Sí, como vos decías, comienza lo que es el octogonal y bueno, son partidos y de vuelta donde tenemos que preparar para 180 minutos, en donde este domingo tenemos que ir a jugar a la cancha de Ludgardis y bueno, estamos trabajando, tuvimos una semana de descanso, ahora esta semana ya vamos a preparar todo y dejar todo a punto para ir allá a la cancha de Ludgardis y bueno, tratar de dejar todo y hacer de la mejor manera todo. Siempre hablamos con el Tota, donde decimos que increíble que el equipo que comenzó de menor a mayor hoy esté luchando por una posibilidad de llegar a semifinal, Gustavo. Sí, la verdad que se nos habían terminado todas las esperanzas casi como cuando perdimos contra Everton o cuando agarró Tota, que habíamos perdido dos o tres partidos, se veía tan lejos todo y bueno, hoy día las cosas cambiaron, ¿no? Por eso siempre hay que seguir, más allá de las adversidades o de las cosas que le pasa a uno, tienen que seguir, uno tiene que seguir y bueno, gracias a ese esfuerzo acá están los frutos, ¿no? Bueno, ¿cómo han venido trabajando? Han tenido 15 días, seguramente han trabajado en la semana porque como vos decías, no hay que perder, si es posible, ningún puntito, por lo menos en el primer partido. Sí, sí, hemos estado trabajando, hemos estado haciendo todas las variantes que se pueden dar el domingo. Sí, la verdad que un punto es un buen negocio y hasta inclusive si se puede traer a los tres también vamos a ir, nos vamos a plantar, vamos a ver qué pasa, vamos a ver que, porque puede pasar cualquier cosa o sea, puedes caer con uno menos, te pueden caer un penal o al revés, ellos pueden caer con uno menos puede pasar cualquier cosa, entonces vamos a ir a ver qué pasa y bueno, de acuerdo a eso yo creo que desde el banco van a ver qué es lo que se hace, ¿no? Gustavo, bueno, vos has estado trabajando, seguramente quedan algunos días más de entrenamiento en esta semana no sé si va a estar López, pero estarían volviendo casi los lesionados que estaban. Sí, sí, hoy va a plantar el equipo, el once titular y yo calculo que va a probar lo que es a Maxi, lo que es Lolo e inclusive hasta Luis Di Santo que tenía una molestia en el isquiotibial así que bueno, hoy esta noche vamos a ver cómo vamos a ir a jugar allá. ¿Es seguramente consciente de lo que se juega? Totalmente, sí, se juega todo, por ende un año más en el cual somos protagonistas y bueno, ojalá que se nos dé y ojalá que se les dé a Belgrano si tenemos un lindo cruce en semifinales, yo te diría que histórico, ¿no? Vos lo decías, ¿no? Históricamente si se da como vos estás diciendo por un lado para lo que tiene que ver con el fútbol de McKinney y por otro lado la región va a mirar a McKinney seguramente, si es que se da, ¿no? Si Dios quiere y se da, yo creo que sí, que va, mucha gente va a venir a ver este partido y bueno, como se han dado últimamente todos los clásicos, ¿no? Han sido muy lindos partidos en donde bueno, primero le tocó ganar a Belgrano después le tocó ganar a nosotros y bueno, los dos partidos fueron para mí en lo que como jugador te puedo decir, fueron muy lindos partidos y el marco de la gente se vivió como se debe vivir no pasó más nada de lo que tiene que pasar y bueno, los protagonistas fuimos nosotros, jugadores Para ahora a pensar en Riveros el domingo Sí, totalmente, ¿no? A pensar el domingo en Riveros y bueno, vamos a tratar de ir allá concentrados como debe ser, estos partidos son 180 minutos en donde una desconcentración por ahí te puede traer una mala pasada, ¿no?